¿Qué es el libro clásico de las ciencias sociales? Que había que acercarse de otra manera al trabajo sociológico. Decía que los intelectuales tenían que tomar en cuenta para analizar los problemas individuales el contexto de la sociedad en el que estuviera ocurriendo. Y de esta manera critica a los teóricos que no repararon en esta perspectiva fundamental. Esta edición tiene además un prólogo de Todd Giffin, un sociólogo, politólogo y novelista que subraya la importancia de este estudio teórico y sus contribuciones fundamentales a la sociología. El fondo tiene además otros libros muy importantes de Ryan Mills, que como es por supuesto Escucha Yankee, la revolución cubana, que es un libro súper innovador, pues todavía transcurría el año de 1960 cuando él ya estaba analizando la situación de Cuba en plena efervescencia revolucionaria. Y además pues hace un análisis que toma en cuenta muchas de las cuestiones que se implementaron, mucha de la transformación social que fue muy importante, la reforma agraria, la alfabetización, más allá de las disposiciones ideológicas. Pero para saber más sobre este autor, sobre Charles Wright Mills, tenemos aquí a Andrés Ruiz. ¿Cómo estás Andrés? Hola Rocío, hola a todos. Pues sí, Sir Wright Mills es un referente de la sociología moderna. Él está muy influido por Weber y por Marx. Hace una crítica del determinismo económico de ambas corrientes y se convierte en un estandarte de la nueva izquierda en América Latina y en Estados Unidos, desde luego. Él nace en Huayco, en Texas, en 1916. Y yo quisiera enfatizar la relación que Mills tuvo con México y sobre todo con el Fondo de Cultura Económica. En 1957, el Fondo de Cultura Económica editó La Élite del Poder, un libro que dio a conocer a Sir Wright Mills para el público hispanohablante. Fue tan importante este libro que Raúl Roa le platica cuando lo invita a Cuba, que en los campamentos de la Sierra Maestra, los rebeldes del Movimiento 26 de Julio discutían este libro, lo analizaban y lo estudiaban. Viene a México en 1960 a dictar una conferencia en la facultad de, bueno, entonces Escuela de Ciencias Políticas que dirigía Pablo González Casanova y también fue invitado por el Instituto de Investigaciones Sociales que dirigía Lucio Mendieta. Ahí entraba relación con un grupo muy importante que publicaba la revista El Espectador, que era Carlos Fuentes, Enrique González Paderero, Víctor Flores Olea, recientemente fallecido, Jaime García Terrés, Francisco López Cámara y Luis Villoro. Es muy importante esta situación, tanto que Arnaldo Orfila lo invita a que venga a México para conmemorar el 25 aniversario del fondo. Él no puede venir porque va al Congreso Mundial de Sociología en Italia, pero seis meses después, manejando una combi, vienen él y su esposa, Katy, a este seminario de Ciencias Políticas. Pero no nada más eso. Había reuniones y tertulias en el mismo fondo que dirigía Arnaldo Orfila. Ahí conoció C. Wright Mills, entre otros, a Oscar Lewis, el autor también de Nuestra Casa. Estas discusiones marcaron además el interés de Mills por Cuba. Él no tenía a Cuba en su radar, pero estas discusiones con estos intelectuales mexicanos le generan un interés por Cuba. Y es cuando se decide a viajar a Cuba y escribir Escucha Yankee. Escucha Yankee tuvo un éxito estrepitoso en Estados Unidos. Se convirtió en un bestseller. Y en 1960 le platica a Fuentes que está terminando ya su libro y Fuentes se comunica con Orfila para decirle que lo del libro Orfila se interesa muchísimo. Y le dice que desde luego lo van a publicar en la colección popular con un tiraje inicial de 15.000 a 20.000 libros que se agota en muy poco tiempo. Hacen una segunda edición también de 15.000 ejemplares que también se agota. Este libro genera tal polémica en Estados Unidos que Joel Dubois, el decano de los periodistas de Estados Unidos, escribe una crítica furibunda contra Mills y contra Escucha Yankee. Pero esta crítica genera también una respuesta. Una respuesta de sus amigos mexicanos que publican una carta criticando a Dubois en la propia prensa de Estados Unidos. Así que el 20 de marzo de 1961 el Fondo de Cultura Económica publica Escucha Yankee. A finales de mayo Orfila se comunica con Mills para comentarle que estaba preparando la tercera edición del libro porque ya se habían agotado las dos ediciones de 20.000 ejemplares. Un súper éxito. Y le pide que escriba unas notas para esta tercera edición. Y es lo que está escrito que hace Mills sobre Escucha Yankee Otra Vez. Se llama Escucha Otra Vez Yankee, perdón. Y se publica en 1961. En 1961 también se publica La imaginación sociológica, el libro que tú acabas de comentar, que es importantísimo. Mills es una persona muy importante en este sentido porque es muy avanzado. Él, por ejemplo, hace un análisis y una crítica tremenda sobre los medios de comunicación, que en ese entonces solo era la televisión, pero hace un análisis de cómo podía conformar la conciencia de la gente y cómo deformar también esa visión de la realidad. Es decir, era un hombre muy avanzado. Esta defensa de la nueva izquierda a la cual él se había afiliado, Wright Mills, y que le parecía que era muy importante y se convirtió. Incluso escribe una carta que se llama Carta de la Nueva Izquierda, que es muy influyente en las generaciones de los estudiantes estadounidenses en los años 60. La noche del 20 de marzo, él había tenido ya varios problemas con el corazón, fallece de un infarto y en México eso causa conmoción. De hecho, la dedicatoria de la muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes está dedicada a C. Wright Mills y dice que es la verdadera voz de Norteamérica, amigo y compañero en la lucha. Entonces, ese es C. Wright Mills y esa es la importancia que tuvo México en su obra y que nosotros orgullosamente publicamos. Sí, importancia que podemos seguir percibiendo. Tenemos la imaginación sociológica, un precio súper accesible, 106 pesos en todas nuestras librerías y también en la librería virtual, fondo en línea. Y queremos que realmente se acerquen a la obra de Wright Mills, entonces pondremos en lectura gratuita una semana Escucha Yankee para que nuestras lectoras y lectoras puedan disfrutar y apreciar de este gran autor, de esta gran obra.